Históricamente, niños, niñas y adolescentes han sido uno de los grupos de la sociedad más invisibilizados y excluidos de los procesos de transformación social del país. Por ello, el reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez es una posibilidad inédita para avanzar hacia una sociedad que profundiza su democracia. La Universidad Abierta de Recoleta presenta el curso Niñez y Adolescencia en la Nueva Constitución. El curso actualiza e invita a reflexionar respecto al avance del saber y de las normas internacionales, conforme a las cuales está claro que niños, niñas y adolescentes ya no deberían ser consideradas personas que pasivamente acepten las decisiones que otros toman sin el parecer de ellas y ellos. En un momento histórico, social y político de importantes decisiones que afectarán a niños, niñas y adolescentes en Chile y Latinoamérica, es relevante disponer de conocimientos y herramientas que nos permitan efectivamente considerar su calidad de actores políticos relevantes de los procesos sociales. En su primera semana, las y los invitamos a familiarizarse con la plataforma educativa, conocerse entre ustedes y el programa del curso en detalle. La segunda semana se centrará en conceptualizar la infancia y el enfoque de los derechos de la niñez, para luego dar paso a la tercera semana que abordará la participación infanto-juvenil. El reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez será el eje de la cuarta semana y de ese modo, en la semana 5, promover la participación de la niñez en el proceso constituyente. El curso concluirá con la semana 6, donde daremos una mirada de síntesis al conocimiento construido en las semanas previas y será además el tiempo para concluir el trabajo final del curso. La aprobación del curso es concertificada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, el programa U Abierta de la misma Casa de Estudios y la Universidad Abierta de Recoleta. Bienvenidas y bienvenidos a Niñez y Adolescencia en la Nueva Constitución.